San Luis Río Colorado registrará un aumento del 10.3% en la actividad comercial, con el aumento del número de establecimientos, principalmente de grandes cadenas nacionales, que por el contrario están dinamitando los pequeños negocios locales. Según datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI, el crecimiento de la actividad comercial en esta frontera se movió desde el año 2018, pasando de 2.856 establecimientos a 3.150 locales comerciales. La cadena comercial Oxxo cuenta con el mayor número de tiendas, registrando a mayo del presente año un total de 83. El segundo lugar en crecimiento es para las tiendas VIP Market con 23 puntos de venta. Le siguen Frutería Nuevo San Luis, Fruterías Welton y Super del 10. Sin embargo, este crecimiento comercial ha sido a costa de dinamitar los pequeños negocios locales, que por muchos años fueron la fuente de abastecimiento de los habitantes de esta frontera y principales detonadores de la economía local. Es el caso de Abarrotes Hernández, cuya propietaria, Jesús García Mesa, manifestó que a pesar de la instalación de cadenas comerciales, ha sobrevivido por 19 años. Según registros de la Cámara de Comercio de San Luis Río Colorado, a la fecha tienen 300 miembros donde no aparecen las tiendas de abarrotes que por muchos años fueron factor de desarrollo económico en la localidad. Meganoticias, Juan Manuel García.